Por supuesto, para ella, Diosa, única, la estrella, mi ángel caído, guapa, sensual, ven para acá, monedro. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Patricia Auele. Y también, felicitar especialmente a Daniela González, que está de cumpleaños, fuerte el aplauso para ella. La bonita que tenemos para toda la música. Muchas gracias. Ay, Patricia. Es mía, ella es mía, no grites, porque yo, yo soy su amor. Oh, la, la. ¿Quieren que le dé un beso ahí? ¡Fuega, no, no! ¡Fuega! Ah, están a la fila. El beso, el beso, el beso, en la boca, en la boca. Patricia, ¿cómo te has sentido en este infierno, palisino? Me he sentido muy, muy, muy caliente. El beso, el beso, yo creo que ese fuego se puede pasar con un beso. Estás feliz, estás maravillada con tu público en esta noche tan especial. Me encantaron. No sé si yo a ellos, pero... ¿Lo disfrutaron plenamente? ¡Sí! ¿Cómo que no? ¿Quién fue? ¡Que venga al escenario inmediatamente! ¡Yo! ¡Ay, diablillo, diablillo, siempre hay en todas partes. Bueno, Patricia, nosotros estamos completamente felices de tenerte acá. Y esperamos de aquí a la eternidad tenerte por siempre. Me encantaría. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, con Patricia y todo este elenco maravilloso, ¡nos vamos! Pero los invitamos nuevamente para seguir hoy y siempre disfrutando de este cabaret bonbon. Este infierno palisino. ¡Ostras! ¡Ostras! Y nos encontramos en la próxima postura. Muy bien. ¡Adiós! ¡Ostras! 11 a a la a a a a a